Bueno chicos, el día de hoy estamos aquí con el nuevo evento de Halloween que, disculpen mi voz que estoy un poco ronco, pero este evento solo consiste en pre-registrarse y van a estar consiguiendo las calabazas por iniciar sesión gratuitamente lo vamos a reservar en este momento y esto nos lo van a dar el día 26 de octubre pues en las partes acá, miren, nosotros ya hemos completado muchas cosas, muchos eventos y vamos a ver qué es lo que podemos cajear, estas cajas no sé si son las cajas solares caja triple de Halloween, la verdad no sé si está bueno, reliquia de dulce, bueno en las partidas creo y vamos a ver dónde está lo más interesante, aquí tenemos la cabecita, tenemos la mochilita y esta garra que no sé qué será la verdad, vamos a ver, siempre es bueno tener una tercera de mano bueno, no sé si serán unos guantes o qué será, o será una mochila, la verdad puede ser muy bonita y vamos a conseguir estos tokens de caramelo de calabaza que lo van a estar entregando el 26 de octubre para adelante, pues van a poder conseguir muchos de esos tokens en este momento nosotros estamos haciendo los caramelos embrujados que se los encuentra en el mapa pues ya podemos cajear, hemos cajeado de estos royales y la verdad nos ha salido un traje chicos que es espectacular, les voy a mostrar en este momento para que lo vean que es 100% real, no es fake no sé con qué chicas lo usamos, ahí está, miren ese traje que conseguimos chicos y la verdad no vimos más que 5 giros, no fueron muchos y este traje que conseguimos ustedes pueden conseguirlo, es muy fácil completando el evento, están regalando mucho yo ya conseguí 7 giros y ustedes pueden conseguir mucho más vamos a ver qué es lo que vamos a intercambiar, la verdad es que voy a intercambiar esto primero y de momento con esto voy a intercambiar la mochila, porque no mochila o bueno voy a juntar 10 para esto de acá, puedo juntar 3 más y listo, tendría uno gratis ese sería el evento de dulce otroco chicos, es un buen evento, aprovechenlo, espero que les sirva la información y si les gusta le pueden dar like, pueden comentar, también pueden entrar a mi clan voy a estar dejando el ID de mi cuenta para que me agreguen y puedan entrar acá en algún gusto ¡Suscríbete!